Ey, el GZ Raya, el T-R-V, dímelo de, que, que, ey, vamo'na Cójate conmigo, déjalo de lado, él nunca te va a dar los fríos te da'o Ni se imagina cuántas veces te da'o, oh, 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 yeah Mami, ven, vámonos pa' otro plano los dos Tráete una amiga pa' que estén muy iguales, ey, el T-R-V y el GZ Raya, mami, ey Mami, ven, vámonos pa' otro plano los dos Tráete una amiga pa' que estén muy iguales, ey, el T-R-V y el GZ Raya, mami Si él no te causa nada, trae una amiga pa' mi pana Nos vemos el fin de semana y tú el vídeo por la mañana No le de vuelta al asunto, mejor recorramos el mundo Pero no estemos juntos, juntos Leo lo vi, wake up manin', beba dame tu mano y nos vamos de aquí Se está haciendo tarde y me tengo que ir, pero por la raza que te dio de Paris Me tienes que puro avisar, tú sabes que abierto siempre estará mi chat Ando' with my G pa' misionar, que no se cruce tu bolo, vamos a quebrar, yeah Mami, ven, vámonos pa' otro plano los dos Tráete una amiga pa' que estén muy iguales, ey, el T-R-V y el GZ Raya, mami Mami, ven, vámonos pa' otro plano los dos Tráete una amiga pa' que estén muy iguales, ey, el T-R-V y el GZ Raya, mami Pinche dale y quédate en mi cama Que ese bobo no sabe tratar hasta ti Y conmigo sabe que se siente a mí Y será que la nena es complicada Pero esta noche te quiero pa' mí De más que claro que se va a arrepentir, ey Cuéntale que tú te quieres ir conmigo más Que con ella no quieres más nada Cuando conmigo te enseño a volar Que te sea, ey, ah, vivámonos disea, ey, ah Si se mete la cosa se pone frea Sabes que ese bobo nunca más le crea, ey, ah Tamo' plen y tamo' chillin', yey, yey Tamo' plen y tamo' chillin', yey, yey Tamo' plen y tamo' chillin', yey, 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 yey Ando' plen y ando' chillin', all day Ando' plen y ando' chillin', all day Ando planeando chilling, olé, olé, yeah, yeah Mami, ven, vámonos pa' otro plano los dos Gótate una amiga pa' que estemos iguales, ey Él te revés, Gleazy Ray, mami, hey Mami, ven, vámonos pa' otro plano los dos Gótate una amiga pa' que estemos iguales, ey Él te revés, Gleazy Ray, mami, hey Te revés, Gleazy Ray Dejes en la mesa, dejes en la mesa Dejes en la mesa, dejes en la mesa, dejes en la mesa